El Cholo Manavita, así haya sido como fue en una lucha cruenta, como los 31 años de lucha alfarista, tiene otras metas que cumplir, basadas en dos fundamentos indispensables. La primera, la Asamblea Constituyente de Montecristi, nos quedó debiendo dos cosas. La primera, incorporó a las nacionalidades indígenas al poder de la Constitución. Incorporó a otras culturas, pero no puso a la cultura chorrada. Es un defecto grave e imperdonable de la Asamblea. Y el otro, la Asamblea Constituyente, pudiendo hacerlo, no incorporó el territorio de la manga del cura a la Constitución del Ecuador. Tuvimos que hacer una batalla, tuvimos que hacer una elección. El gobierno provincial tuvo que convocar un proceso, que recién terminó hace poco, para que esa tierra legítimamente manavita pudiera incorporarse a los sistemas de desarrollo nacional. Así que esas dos cosas, de fondo, nos quedó debiendo la Asamblea Constituyente. Y el segundo aspecto fundamental, señoras y señores, es porque como hombre de arte y de cultura, sostengo que hemos cometido el capital error de darnos la espalda, de no mirarnos a los ojos, de no oírnos. Pero el cholo sí tiene oídos. El cholo sí ama. El cholo sabe que existe la patria. Y aunque todavía estamos esperando que la patria se acuerde de nosotros, el cholo sí sabe de amor. Y amamos la patria por encima de cualquier consideración. De la misma manera que amamos el gesto del amigo que me ha permitido venir aquí a presentar su obra, porque simboliza mucho en la historia de Puerto López y en la historia de la cultura manavita, a la que saludo y abrazo. Les entrego mi corazón.